Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran en su casita? No sé dónde van a ver este video, pues... Por acá se encuentra mi paciente aquí en mi casa. Dice que ya no aguanta los dolores. Ella siente abierta la cintura y le duele mucho su estómago. Entonces yo le digo a ella que probablemente... Ya, como ella es primigesta, pues... Ella no sabe cómo son las contracciones de uno o de mujer, ¿verdad? Pero uno que ya ha tenido sus hijos, pues uno ya sabe cómo son los dolores de parto. ¿Dónde le viene a usted primero? ¿Cómo siente usted? ¿La cintura? La cintura. Ah, la arancis, pues... Sí, sí, a bien se le nota, ¿ve? Ay, Dios, ahorita se le puso duro. Ay, Dios mío, ahorita le viene un dolor. Agárrese de mí, mamá. Tenga paciencia, porque eso así es. Pero... Esos masajes son buenos. Pero, ¿qué estará pasando con ella? ¿Será que ella es dolor de parto, verdad? Porque... Ella dice que sí. Ella dice que... Este, tiene seña también vaginal. Eso me estaba diciendo antes del video. Entonces, vengo yo y le digo, bueno, pues... Eh... ¿A qué viene usted ahorita? Entonces ella me dice que... Más que todo, ella viene, pues, a ver cómo lo tiene más... A su... Que yo la sobe más que todo, ¿verdad? Pero ya trae dolores. Sí, ella tiene dolores. Y la seña vaginal. Ajá, y no aguanta ella. Sí, pues... La está sudando, está. Y ahora, ¿cómo va a ser ella para irse para su casa si trae dolores? ¿Y a qué hora le empezaron, mija? Ay, Dios, como a las 10 de la mañana, dice. Santo Dios. Yo no sé a qué hora ustedes van a ver este video, pero ahorita ya tenemos ya a la una y media de la tarde. Ya tiene varios ratitos de que ella está así. Sí, entonces debe de... Y no solo que short trae, nena. Como ella no sabía... Se la va poniendo duro otra vez. Ahorita le voy a otro. Ay, no los tiene seguidos, eh, ya. Santo Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí, los tiene seguidos. Échale ganas, mija, porque... Ay, Dios mío. Tal vez usted tiene alguna falda ahí que le dé para que la pueda examinar. Por ahí tengo una, pero a ver si le va a quedar. Porque como su estómago, pues... Sí. Yo casi no mucho ocupo faldas, pero bien, voy a ver eso. Agárrese de mi cama, mija. Ahí sí le viene el dolor ahí. Solo lo que necesito yo es que abra sus piernas. Cuando el dolor le venga, como usted no sabe, abra esto de aquí, mija. Así, ve. Ajá, y repécese. Y por ahí está el vino otro. Sí, pues ya no aguanta, ya. Sí, pues le están dando cada rato los dolores. Ay, Dios, no solo que usa shorts, es igual que yo, que casi... Yo solo utilizo shorts y pantalón, porque con falda casi no me hallo tan bien, ¿verdad? Pero en estos momentos, sí, este... Un día le queda mi faldota. Muy bien. Por acá se la voy a meter, mamá, ahí está linda. Sí, ya tiene bien hinchados sus pies. ¿Qué es eso? Sí. Ay, la voy a... Ella viene más que todo, como él, el embarazo lo que tiene es de que... A veces se cambia, se cruza. Entonces, esa es la pena que ella tiene, de que yo la sobe para ver, pues, cómo está. Y apretando su shorts, hija. Tal vez eso es también lo que les hace daño a los bebés. Ay, primeramente, Dios, le estoy quitando la... El short, porque la voy a evaluar también. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad? Sí, la voy, la tengo que evaluar. Por esas razones de que yo le estoy... Pero primero la voy a asomar. Acuérdense, mi mamá. Ay, Dios, apenas. Pues, como puedan ver, amigos, ahí está Doña Tomasa. Ay, ahorita me vino otra. Luchando con su pacienta que trae dolores. Fuertes, miren los dolores. Ella no aguanta. Está adorando, pero como yo le digo que tenga paciencia, le voy a poner un poco el ventilador. No, 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 no. Bien, esperan, pero... ¿Y para qué fecha está, nena? Para el 22 de abril. ¿El 22 de abril? Ajá. Santo Dios, para el 22 todavía falta. Pero a veces las primigestas no llegan. ¿Verdad que sí? No. A veces no llegan. Vamos a ver, ella está con pena porque... Ella piensa que quizá no viene bien, pero ahorita voy a leer. Ella se tiene que poner en las manos de Dios porque... Si quiere llorar, que llore. Si quiere gritar, que grite. De todo modo, nosotros no le podemos decir, porque nosotros ya sabemos, ¿verdad, Martina? Sí. ¿Cuál es el dolor de parto? Sí, la verdad que sí. Los dolores son tremendos. Por muy valiente que sea uno, ¿verdad? Sí. Uno está bien. No tenga pena, mami. Todo viene bien, excelente. Por acá tiene su camisita, ¿eh? Sí le duele mucho ahí abajo porque ya está encajado. Ya, él ya más que todo, él o ella, varón, va a ser. Varón. Sí, pues, entonces ya está ya encajado. Todo está bien, por la gracia de Dios. Muy bien. Y la cintura no la aguanta. Puéstese para allá, le voy a asomar un poco la cintura. Ay. Ahorita le viene otro dolor. Santo Dios. Pero no tenga pena. Yo lo que digo es algo. Cuando hay dolores, es el parto seguro, normal. Sí. O natural, como le puedan decir. Pero ella los tiene muy fuertes. Ahí sí que si es dolor de parto, pues, que le eche ganas porque. Sí, porque como ella dice que ya tiene seña vaginal, es porque. Ahí sí que de echarle ganas. Pero que ella dice que todavía le falta porque está para el 22 de abril. Sí. Y hoy estamos tres, ¿crees? Ajá. Ajá, ajá. No aguanta ella. No ponga ella en su sentido. Ay, yo siento. Ahí está. Ajá. Lo que tiene que hacer usted es caminar. Todo está bien. Levántese un poquito, mamá, porque si no se le palman los dolores. Ay, Dios. Ay, Dios, me lo aguanta. ¿Qué dice usted, doña Tomasa? ¿Será que ella se va a alentar? Si tiene los dolores así, este, como los tiene ella. Probablemente. Sí, pues, sí, porque como usted dice, va a que las primerizas no llegan. Sí, pero ahorita, por ejemplo, ella lo tiene que para el 22. Todavía le faltarían aproximadamente, imagínese, como tres semanas. Sí, pues. Ahorita lo que le voy a recomendar yo a ella, unos baños calientes. Porque recuerda que usted así le pasó también con el nene. Sí, a mí me daban dolor. Y con esos baños calientes, pues, a usted se le quitaron. Acuérdese, a los ocho días que le vinieron los dolores, fue, pero, por algo, para que usted diera luz. Y así voy a ser yo con ella. Ahorita solo vamos a terminar el video y la voy a evaluar, porque la voy a evaluar. Ahorita le vino otro, ¿ve? Los tiene seguidos. Agárrese de mí, nena, no tenga pena. Yo estoy acostumbrada a que me agarran a veces duro. Y a veces también la golpean. A veces me golpean, pero, como yo digo, tengo que tener yo paciencia, pues. Mil disculpas ahí, porque mucho hablo. La vez pasada también así estaba con una paciente, pues, de que tenía dolores de parto. Y una suscriptora linda me dijo que uno cuando está así con esos dolores, uno no quiere escuchar nada. Pues, claro que sí. Ya no vamos a hablar mucho ya, porque, en serio, que a uno, pues, le cae mal. Porque yo era una de ellas también que no quería que hablaran mucho. Sí. Pero, ahí explicándoles un poquito, va, porque me van a preguntar que qué pasó con ella, ¿verdad? Entonces yo les voy a responder, ¿verdad? Que ahorita la voy a bañar, a ver qué pasa. Y también la voy a evaluar, porque cuando hay dolores, así como los que tiene ella ahorita. Probablemente es frío también. Ajá, a veces es frío. Sí, porque así cuando me agarró a mí, usted me dijo que cosiera la manzanilla y que si era dolor de parto, que iba a componerme ahora, si no, pues, se me iba a calmar, porque todavía, tal vez era por mucho frío. Sí. Entonces eso voy a hacer yo con ella. Ahorita la voy a evaluar. Si no tiene punto de dilatación con las contracciones que tiene, le voy a hacer el baño. Para que ella se, o bien le arrecien o bien se le quitan, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que voy a hacer. Tenga paciencia, mamá, tenga paciencia. Que no cierre las piernas, dice usted. Sí, abra la mano, abra sus piernas. Sí, así. Abra sus piernas cuando le ven al dolor. Lo bonito que usted le explica, ¿verdad? Porque como ella es primeriza, pues, no. Y ella no sabe. Cuando a uno le viene el dolor, mija, hay que abrir las piernas para que él se empuje y que tenga como dar de sí. Porque si cierra las piernas, a veces los bebés se vuelven a regresar, dice usted. Si suben, o sea, que ellos ahí como que se ahogan, ¿me entiendes? Porque como uno aprieta las piernas. No da de sí para que ellos, para que venga el alumbramiento, ¿verdad? Sí, pero primero Dios. Ahí sí que todas mujeres pasamos por ese dolor. Sí, así es. Sí. Pero hay que pedirle a Dios por ella. Que todo salga bien. Sí. Y con este tremendo calor también. No se aguanta. Y ahí se le puso duro, otra vez que de aquí se mira cuando a ella le... Si bien se mira, ¿verdad, Martín? Sí. Cuando se le pone duro. Ay, Dios mío. Pero primero Dios ya va a salir ella de su pena. Sí. Porque es una pena que uno tiene también. Ajá. Ahí sí que... Después del dolor viene su felicidad, dice. Porque como ella va a tener a su bebé en los brazos. Ella es el primer niño que va a tener. Y también yo ya le hablé ya de una planificación familiar. Yo le digo a ella que esos dolores son terribles. Si yo quisiera, pues, ayudarle con esos dolores, ¿verdad? Pues, pero no se puede. Ahí solamente Dios es el que le ayuda. Sí. Como yo le digo, ya venena. Le estoy diciendo antes del video, ¿verdad? Que hay que planificar para dejar, pues, ya grandecito al bebé. Bueno, pues, como yo digo, ¿verdad? Ella estaba planificando. Se conocieron muy bien con el esposo y todo eso, ¿verdad? Pero siempre quieren que sea un bebé. Ajá. En cambio, hay personas que uno tras otro, otro tras otro también. Como dicen, va al estilo de conejas, ¿verdad? Pero ella, primeramente Dios no va a ser así porque... Yo la conozco a ella, ¿verdad? Y le he dado tantos consejos. Y peor ahora, como está con esos grandes dolores, ella me dice, ay, ya no. Mire. Te vino otro dolor. Sí, hombre. Lo bueno que doña Tomasita es muy paciente. Sí, a mí me da... Me da cosa verlas así, ¿verdad? Y estarlas regañando tampoco. Me gusta ser como... Usted bien. Como paciente. De eso se trata también porque no va a estar usted como, ay, mire, usted haga esto. No. Sí, yo a ella les enseño cómo tienen que hacer. Y todo porque yo sé muy bien, ¿verdad? Que eso duele, pero tampoco le puedo callar la boca también. Porque hay unas que gritan también demasiado, ¿verdad? Y hay unas que sí se aguantan bastante, pero a través de que como se aguantan también así, hay unas que no dejan de hacer así bulla, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre esperando que les guste este contenido y voy a seguir luchando con mi paciente, a ver hasta dónde va a llegar ella, ¿verdad? Bueno, bendiciones, amigos, para todos. Hasta el próximo video. Bendiciones ahí para toda mi gente. Bendiciones, amigos. Bendiciones. 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 Gracias.